La película de Sonic 3 ha sido completamente filtrada, sí, completamente, incluso hay rumores que dicen que ya la puedes conseguir completa pero sin editar, sin toda la postproducción, pero no puedo decirles dónde porque pues obviamente eso sería ilegal, no es como que hablar de filtraciones sea demasiado legal tampoco, pero bueno. Un hacker filtró horas de material de la película y se han filtrado imágenes inéditas de Sonic 3 la película. En este video hablaremos sobre las filtraciones y mostraremos algunas de las imágenes así que si quieres evitar spoilers te recomiendo no mirar este video. Pero si te interesa saber de qué va a tratar la historia de esta película entonces este video es perfecto para ti. Y atención, al final compartiremos un video muy épico de lo que podría ser una batalla muy importante entre Sonic y Shadow. Así que quédate hasta el final si lo quieres ver. Te advierto que la historia de esta película podría no ser la historia que crees que es, pues gracias a las filtraciones se rumora que Shadow intentará viajar en el tiempo para detener la muerte de María y así poder salvarla. Sí, ya sé, suena muy alocado, pero cuando termines de mirar este video y veas las filtraciones entenderás que tienen mucho sentido. Comenzaremos hablando sobre las imágenes filtradas, también las voy a estar mostrando solamente que puede que lo haga con un poco de blur, un poco de censura para que no me tumben este video. Pero si las quieres ver completas y a detalle voy a dejar un enlace a mi OneDrive con todas las filtraciones, ahí las van a poder ver. Y te lo advierto, estás a tiempo de detenerte. ¿No? ¿Sigues aquí? Bueno, comencemos. Y bueno, una de las filtraciones nos confirma que el que está a bordo del cangrejo robot gigante del trailer no es Robotnik, sino el agente Roca. Aquí tenemos una imagen del interior del cangrejo con el agente Roca manejándolo y riéndose de algo que tal vez no debería haberse reído, como haber aplastado a algún amigo de Sonic o algo así. Luego tenemos otra escena del agente Roca donde está amarrado, sentado en una silla y tiene el fondo azul. Probablemente es justo después de que Sonic y sus amigos pelean contra el cangrejo robot gigante, probablemente lo atraparon y lo amarraron. Luego tenemos otra escena del Dr. Robotnik y el Dr. Gerald frente a una pantalla blanca o una ventana, bien podría ser una ventana. No sé qué es, no se le distingue ningún detalle a esa ventana blanca. Y Eggman trae su traje roto, su traje modificado, justo después de que lo encuentra el agente Roca. Ese algo es Agent Stone, aquí está la siguiente imagen y es Agent Stone. Y efectivamente están dentro de una nave. Esto no parece un sueño, no parece que el Dr. Gerald sea una ilusión porque el Agent Stone también lo puede ver. Cosa curiosa, si vamos, si hacemos zoom en una de las pantallas podemos ver que está manejando el cangrejo. Es sí, es Agent Stone, es el que está manejando el cangrejo. Pero están todos adentro del cangrejo, Robotnik, Gerald y Agent Stone. Por lo que tal vez vayan a usar este cangrejo para algo juntos, los tres. En la siguiente imagen tenemos a Shadow caminando entre escombros. Parece como que está adentro de algún laboratorio. Probablemente el de Gon justo después de que explotó. O bueno, tal vez unos días después de que explotó porque se ve que hay escombros llenos de fango, llenos de plantas. Como que ya pasó mucho tiempo y parece que está tratando de investigar algo. Hay un montón de máquinas a los lados. Luego tenemos otra parecida pero es de Sonic. Parece que Sonic se infiltró en la base de Gon unos días después de que explotó. Todo se ve viejo, antiguo, hay máquinas a los lados. Parece estar buscando tal vez a Shadow o el origen de la explosión. Luego tenemos otra toma que es dentro de esa misma escena. Se puede ver a Sonic parado enfrente de lo que solía ser la cápsula de Shadow. Todo se ve ya muy antiguo, muy desgastado. Tiene muchos escombros y hay una pantalla azul de fondo. Por lo que podría ser el laboratorio de Gon o tal vez el Space Colony Ark. Y pondrán el espacio de fondo. Algo así podría ser. Igual aquí lo pueden ver un poco difuminado. Tenemos otra imagen donde está Geralt con su típica bata blanca entregándole alguna especie de botón plateado a Robotnik. Y en el fondo tiene un fondo azul. No sé qué podrían estar, tal vez en el Space Colony Ark. O en algún sueño, no lo sé. No creo porque le está entregando algo físico. Luego tenemos la escena siguiente igual. Pero esta vez una toma de Robotnik reaccionando a Geralt dándole este botón. Hay como plantas alrededor. Un estanque oxidado y pantallas azules. ¿Será que ahí hubo un viaje en el tiempo? Luego tenemos otra imagen. Parece como una especie de túnel metálico. Como de metro, como de tren. Como si algún vehículo pasara por ahí. Y Shadow está levitando. Enfrente de Shadow está Tails y alguien más. Que creo que es el agente Roca. Todo se ve destruido. Parece que Shadow volvió a la escena donde muere María. Aquí tenemos otra imagen de la misma escena. Pero esta vez tenemos a Tails de frente y al agente Roca de frente. Tails y al agente Roca están juntos. No sé por qué. Tal vez están buscando a Robotnik y a Shadow al mismo tiempo. En la imagen que sigue tenemos a Eggman como lloriqueando. Y tiene un casco de bicicleta. Parece que está como en una escena de parque. El suelo es como si fuera de parque. Pero atrás tiene pantallas azules. Por lo que yo puedo asumir que está como recordando una infancia o algo así. Aquí tenemos al Dr. Eggman con un sombrero que dice... Advertencia, cumpleaños en progreso. O sea, es su fecha de cumpleaños. Es su día de cumpleaños. Pero es como si todo fuera infantil. Como si estuviera recordando su infancia. Pero con él como adulto. Tenemos ahora otra escena que parece como la infancia del Dr. Eggman. Está el Dr. Eggman con un traje de osito durmiendo en su cama. Su habitación se ve como la de un niño completamente normal. Pero el Dr. Geralt está como tratando de despertarlo. Y en sus manos tiene un monstruo. Como un monstruo con varios ojos y colmillos. Un monstruo todo deforme. Está súper raro. En esas escenas podría tal vez estar hablando de su infancia. Y eso sería como una recreación. Y él, como no tuvo una buena infancia, se imagina a sí mismo como adulto. No lo sé. Luego tenemos una escena del restaurante temático de los Chaos. Y efectivamente, los Chaos son botargas. Están tres Chaos en frente de una mesa. Y simplemente están sonriendo. Solamente están ahí parados. Tenemos otra imagen igual del restaurante, del interior del restaurante temático de Sonic, de Chaos. Y bueno, están las botargas de Chaos caminando por las mesas, alrededor de las mesas. Hay gente sentada y una mesera por ahí, una cocinera por ahí atrás. Y los platos tienen postres con forma de Chaos. Como pasteles con forma de Chao. De cabeza de Chao. Y esto ya se los puedo mostrar. Esto no hay ningún problema. Es un diseño prototipo de Sonic de la película. Sonic 3 la película. Tenemos aquí el otro diseño de Tails. Tails de Sonic 3 la película. Y también tenemos aquí el diseño de Knuckles de Sonic 3 la película de Shadow. Todavía no hay nada. Si hay más imágenes se los voy a reportar. Pero bueno, por ahora eso es todo. Son las imágenes filtradas más importantes que hay. Ya saben que está en el OneDrive. Pero todavía no terminamos el video, gente. Todavía falta ver esta batalla épica. Que es un video. Es como un concepto de lo que va a pasar en la película, gente. Les voy a dejar el video. Vamos a verlo y vamos a reaccionar. Quiero que me digan en los comentarios cuáles son sus teorías sobre eso. Y aquí está la escena, gente. No es muy HD, lo siento. Pero aquí está. Parece Robotnik. Este no creo que sea Gerald. Parece Robotnik. Y tenemos a Super Shadow. En el Space Colony Arc. En el fondo tal vez está Super Sonic. Están tratando como de dirigir la energía del Space Colony Arc a otros motores. Es la energía auxiliar. Y con esto están activando estos motores. Propulsores. Fallan. Y Eggman. No, maldición. Pero esperen. De aquí justo después de que falla voltean a ver a la Tierra. Aquí pueden ver el planeta Tierra. Están preocupados. Como que lo van a... Como si... De que lo vayan a dañar o algo por el estilo. Aquí hay un frame. Podría ser este... Ya sea... A... Eh... Geralt. Ofreciéndole una... Un té. O un... Una sopa. O un café a Robotnik. No sé por qué. ¡Oh, no! Lo que acabo de descubrir. Gente. Ahora ya arriba. ¿Qué dice? Dice Space Station Time Travel. En efecto. Van a viajar en el tiempo, gente. Van a viajar en el tiempo. Estación Espacial. Viaje en el tiempo. Así se llama el storyboard. Van a viajar en el tiempo. Para cambiar la muerte de María. Y si todo esto que están viendo son recuerdos. Están viajando en el tiempo. El Space Colonial que está viajando en el tiempo. Y están viendo recuerdos. Como pueden ver. Esta es... ¡Oh, Dios! Me quiere explotar la cabeza. Esta es... Es como una guerra. ¿No? Es como una... Están en una guerra. El doctor... Parece el doctor Geralt. Está siendo arrastrado por un soldado. Probablemente de Gon. Están en una trinchera. Los está arrastrando. Están como... Recordando. O... O están viendo el pasado. En la máquina del tiempo. Miren. Aquí está... Puede ser... O el doctor Geralt. O el doctor Robotnik. En una cama. Y alguien lo está alimentando. Probablemente es el doctor Robotnik. El que está en la cama. Y Gerard es el que lo está alimentando. Pero Dios. Están viajando en el tiempo. Está... Está... Sí. Está como recordando todo. Y ahí está toda la electricidad roja. Está buscando qué hacer el doctor Eggman. Shadow está empujando la nave. En Space Colony Arc. Boom. En Super Shadow. Ajá. Una animación 3D bien loca. Y está alejándola de la Tierra. ¿Y dónde está Sonic? ¿Y dónde está Sonic? Todos están... ¿Dónde están? ¿Dónde está Sonic? Shadow está salvando... Está salvando el Space Colony Arc. El reactor está a punto de explotar. ¿Y luego? Boom, boom, boom. Muchos rayos. ¿Dónde están todos? ¡El tiempo está volando! El doctor Robotnik mira su reloj. Ajá. Está mirando su reloj. Y el tiempo está pasando como loco. El tiempo está pasando como loco. Están viajando en el tiempo. Pero ojo. Pero ojo. Es con Shadow. No con Sonic y Shadow. Sino con Shadow. Ajá. Pasa el tiempo. Todo se distorsiona. Todo se está rompiendo. Se está rompiendo la realidad. Y... A ver. Todo cambia. Ahí está Sonic. Es Super Sonic. Super Sonic y Super Shadow están peleando en la nave. Gente, probablemente porque Sonic se está oponiendo al viaje del tiempo de Shadow. Y están ahí todo mundo pum, pum, pum. O... 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 Eggman está viajando en el tiempo. Mientras todos están peleando. Porque pueden ver que las balas no le hacen ningún daño. Wow, ahí están Tails y Shadow. Y Eggman. ¿Se está viendo a sí mismo? ¿O es Robotnik? ¿O es... O es... Geralt? O... Puede ser Geralt. Puede ser todo este tiempo que este haya sido Geralt. Pero uno de los dos va a estar haciendo el viaje en el tiempo. Ya sea Geralt o Eggman. No sé. Díganme ustedes en los comentarios quién piensan que lo va a hacer. Es que este parece Eggman. Tal vez estaba viendo a sí mismo. Es que es el mismo. Es el mismo. Es él. Se está viendo a él mismo. Se está viendo a él mismo definitivamente. Puede ser. Díganme sus teorías. Y ahí, bueno, ya va a explotar todo probablemente. Y Shadow... Está afuera también. ¡Wow! Está afuera y adentro. Hay dos Shadows. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Bum! El viaje en el tiempo. Y ahí está viajando en el tiempo. Ya sea Robotnik. Creo que es Robotnik. ¡Bum! Explotó. Ya está. Viajado en el tiempo. ¡Wow! Gente, no sé si estoy emocionado o decepcionado. Pero la verdad es que esto me emociona un poco. Porque puede que no sea la historia de Final Hazard. Puede que no enfrenten al Final Hazard. Sino que Shadow intente usar el Space Colony Arc para viajar en el tiempo. Pero no sabe que el Space Colony Arc también es un arma letal para destruir planetas. Entonces ahí se va a llevar a cabo todo el desastre. Todo el enfrentamiento. Y bueno. Díganme en la sección de comentarios qué les parece. ¿Cuáles son sus teorías? Yo los estaré leyendo. Y si quieren ver más filtraciones de Sonic 3 la película. Suscríbanse al canal. Yo los estaré informando. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!